Música Música ¡No lo dije! Música Tu imaginario No lo he aprendido Quiero volar Por su espanto Por su espanto Subí en la música Con tu cuerpo Con tu espanto Y en tu cuerpo Y en tu cuerpo ¡No hay dos! Luna de Miguel Luna de Miguel Como madre no podrá Y te aceptaré Este fue hermoso Y todo lo que pasa A ver a mi padre Es preocupado Todo esto vivirá ¡Aguantos y amigas! ¿Y cómo dice mi gato? ¿Y si se marchó sin un avión que se vayan a la vez? ¿Y si se marchó sin un avión que se vayan a la vez? ¿Y si se marchó sin un avión que se vayan a la vez? ¿Y si se marchó sin un avión que se vayan a la vez? ¿Y si se marchó sin un avión que se vayan a la vez? ¿Y si se marchó sin un avión que se vayan a la vez?